Bien, pues el texto que nos presenta Gracias, la profesora Marlene, la profesora Yeritza, disculpen, estoy pensando en mi directora de tesis. Hoy tenemos en la mesa al abogado Agustín Jiménez Cuello, él es defensor de derechos humanos de la CTL de Iván Cepeda. También nos acompaña Andrés Gil, vocero y miembro de la Junta Nacional de Marcha Patriótica y miembro de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra, ACDC. Quisimos traer a cuento esta pregunta porque pensamos que queremos sostener la siguiente idea. La creación, auspicio y consolidación de los grupos paramilitares es responsabilidad del Estado colombiano. No sólo se ha sostenido dicha afirmación con base en la legislación favorable a las estructuras paramilitares en la historia de Colombia. Así queremos empezar con un poema que me parece supremamente interesante de Pablo Nerudo, que dice, ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora, ellos mandaron el acervo exterminio, ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunidos y la delgada niña cayó con su bandeja y el joven sonriendo rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio crear a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Por los que la sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con sangre, con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Los estudios elaborados acerca del paramilitarismo en Colombia, especialmente en los últimos 15 años, han privilegiado de tres tendencias, tres tipos de relaciones entre el paramilitarismo y el Estado. entre paramilitarismo y actores regionales y locales, entre paramilitarismo, narcotráfico y otras fuentes de financiación. De este modo, quisiéramos empezar el debate con las apreciaciones de Agustín Jimeno, Cuello sobre el fenómeno del paramilitarismo, e iremos, metodológicamente, comentando ciertos asuntos que se puedan ir, digamos, aquí construyendo. Esperamos, hay ya la participación de parte del profesor Ariel Ávila, esperamos llegue, si no dudamos, la palabra a ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias a los estudiantes del grupo de investigación, a los profesores y a la universidad. precisamente este es uno de los temas que más ocupa nuestro trabajo en estos días. Realmente con Andrés y con otros compañeros andamos trabajando, viendo qué hacer con este tema que es, en calificación de nosotros en la veduría social, que es el equipo técnico que hace seguimiento al cese unilateral al fuego declarado por la FARC, y que se prepara también de cara a un posible cese bilateral al fuego, hemos dicho que el peor enemigo de la paz en este momento en Colombia es el paramilitarismo. Y eso lo hemos dicho porque nuestro seguimiento técnico, nuestro seguimiento permanente a lo que ha pasado durante estos últimos, sobre todo, diez meses, nos muestran que la situación del conflicto armado como tal, la confrontación entre FARC y gobierno, y también la confrontación entre ELN y gobierno, ha ido disminuyendo a hitos históricos, incluyendo al ELN, que se supone está todavía en guerra. No habíamos tenido en el país situaciones como las que hemos tenido de un ambiente de tranquilidad en ese aspecto. Pero durante ese mismo tiempo, lo que hemos visto es que las curvas nos muestran el ascenso de la acción paramilitar. Y la acción paramilitar, con unas características bastante preocupantes, porque, primero, el fenómeno nos muestra que los sitios donde la confrontación social entre la comunidad y el Estado está en un nivel más fuerte, donde hay debates, por ejemplo, sobre el tema de tierra, sobre el tema del petróleo, sobre el tema de la minería, sobre el tema de los cultivos que se colocan en los territorios, es donde tenemos la mayor presencia del paramilitarismo o el aumento de la presencia del paramilitarismo. Eso que nos señala que hay alguien preparándose. Hay alguien preparándose en el sentido de si el posacuerdo significa que a esta gente le van a entregar lo que yo reclamo como para mí, estoy hablando desde el punto de vista del victimario, yo voy a estar preparado para evitar que eso pase. Eso es una cuestión bastante preocupante. Por ejemplo, en las zonas del Urabá Antioqueño, el Urabá Chocuano, en partes del Meta y los Llanos Orientales, en Putumayo y en otras regiones, y en la zona del Catatumbo, también es evidente que la preparación de este tipo de actividades va cogiendo fuera. Ahora, podríamos decir, a partir del análisis que estoy haciendo, que entonces se trata de poderes locales que están organizando grupos de fuerza, de violencia, para atacar a las comunidades, para oponerse a que las comunidades reclamen sus derechos. Pero también hay otra parte del análisis técnico que estamos haciendo que nos preocupa. Y es el tema de los patrones. Hay patrones de comportamiento en estos grupos paramilitares que nos señalan, cuando los abogados hablamos de patrones, lo que estamos diciendo es, hay alguien pensando detrás del fenómeno paramilitar. O sea, hay alguien que está diciendo, cuando lleguen a Nariño, ustedes van a amenazar de esta forma, van a desplazar a la gente de esta forma, van a hablar con la gente de esta forma, se van a uniformar de esta forma, y cuando vayan a matar a alguien, lo matan de esta forma. Eso es claro, que entonces no estamos hablando de fenómenos aislados, un grupo aquí y un grupito allá, porque lo normal es que cuando ese tipo de cosas pasan, las acciones son un poco diferentes de un lugar a otro y empiezan a variar diferentemente. Entonces, estamos hablando nosotros, y por eso se lo hemos planteado así al Ministro de Defensa, con el que hemos tenido debates muy fuertes sobre este punto, aunque reconocemos en él un hombre que tiene una actitud de diálogo, por ejemplo, diferente al Ministro de Defensa anterior, hemos discutido el hecho de que ellos dicen que ellos no pueden reconocer que hay paramilitarismo. Entonces nosotros le hemos dicho, es complejo que no lo puedan reconocer, pero tampoco pueden hacer algo en concreto. Pues podría uno entender que su política, su visión y su papel como gobierno es negar que se ha armado grupos para defender al establecimiento. Y quiero ser claro en eso, porque todavía no hay una cosa que nos muestre que desde el gobierno está viniendo la orden, pero lo que sí es claro es que el establecimiento se está beneficiando con la actuación paramilitar, y el paramilitarismo está dando mensajes claros que es en defensa del establecimiento que está haciendo lo que está haciendo. Entonces ahí tenemos un debate fuerte en ese punto, y hemos planteado que independientemente de dónde venga el fenómeno o cuál es el fenómeno, el problema es la responsabilidad del Estado si deja que estos grupos tomen fuerza y estos grupos se desarrollen. Eso nos lleva a un debate, ¿son paramilitares o no son paramilitares? Nosotros creemos que en ese campo del paramilitarismo y de las actuaciones que pudieran señalarnos la presencia de grupos paramilitares en el país, nosotros podemos encontrar diferentes formas de ser de ese fenómeno. Uno es que evidentemente hay sectores del narcotráfico, sectores del narcotráfico que desarrollan su labor o su crimen por la vía de generar presión contra la comunidad para tratar de controlar que no se escape la noticia de su negocio criminal. Y posiblemente también se necesitan tierras libres, en muchos casos para la siembra o para la acción delincuencial. Y eso ha llevado a algunos de estos grupos de narcotraficantes a hacer presión contra las comunidades y con sus grupos armados a hacer presión contra las comunidades. Pero esta no es la regla general del narcotráfico. La regla general del narcotráfico no es que le interese que donde están sacando la coca se preocupa porque allí mismo la gente está pidiendo porque haya más agua o porque los servicios públicos sean mejores o porque el alcalde no se robe la plata. ¿Qué pegue tiene eso con el narcotráfico? Es lo que tenemos que pensar. ¿Qué pegue tiene? La realidad es que sí puede haber en algún momento una acción de presión, pero no es la constante que los narcotraficantes o los grupos de narcotraficantes que están en los territorios están tomando la acción en contra de la población como una de sus actividades principales. Pero lo otro que sí hemos evidenciado es lo que he comentado ahorita. El grupo de interés económico sigue en la lógica de pensar que es a través de la fuerza y de la violencia que va a evitar que la población y las comunidades les discutan los derechos sobre el terreno, sobre las tierras, sobre los minerales, sobre los recursos naturales, sobre los empleos, oíganse bien, sobre los empleos. En este momento estamos viviendo una cosa que ayer hablábamos con el banco de datos que hay que iniciar un diálogo sobre esto, Andrés, porque la nueva forma del paramilitarismo es evitar que la población compita por los empleos que se producen en el territorio, o sólo se le permite a la población que compita por los empleos si este empleo le deja una ganancia al paramilitarismo. Por ejemplo, en el caso de las petroleras, si la petrolera necesita transporte para llevar unos trabajadores de un sitio u otro, el paramilitarismo le tiene los buses, le tiene la empresa y le dice quién lleva a esa gente allá. Si la empresa necesita, por decir, madera o cualquier cosa, sólo con el paramilitarismo puede contratar eso y si la población se pone en la lógica de ofrecer sus servicios, muchos de ellos son desplazados o asesinados. Entonces, estamos en una situación en que el paramilitarismo se tomó de tal forma la cosa que ya es una empresa mafiosa total de la sociedad. Y esto lo hace para sostener el poder suyo, para sostener el poder a favor de los alcaldes, de la gente que colocan allí y desarrollan ese trabajo. Entonces, hay intereses económicos detrás del paramilitarismo y hay gente que, usando el paramilitarismo, está sacando unos resultados económicos muy fuertes. Por ejemplo, en el tema del Meta, por ejemplo, Puerto Rico, tenemos situaciones en las que la gente, por manejar un bus, le dijeron, ya usted no puede manejar el bus. Si quiere que ese bus negocie, tiene que meterlo a la empresa y es el paramilitarismo para poderle aceptar que usted transporte gente acá. Como él no aceptó, está aquí en Bogotá, después de un atentado que le hicieron. Entonces, tenemos esa situación. Pero también los industriales, los ganaderos, los palmeros, siguen pensando que es a través de tener un grupo paramilitar como ellos van a tener la posibilidad de seguir explotando los recursos de las zonas y de las regiones para mantener su riqueza. El otro fenómeno que compone ese grupo que podríamos llamar de paramilitarismo es la acción de la fuerza pública a través de escuadrones de la muerte y en las últimas veces hemos tenido la información de que hay una intención desde las fuerzas militares de organizar un grupo paramilitar para oponerse al proceso de paz. En esa investigación andamos, en eso estamos trabajando porque lo que se ha dicho desde las pruebas que tenemos o los testimonios que hemos logrado conseguir es que ahora el ejército sí va a crear el grupo paramilitar que tiene la capacidad de ser transparente, no ligado al narcotráfico y que respeta totalmente al ejército de Colombia para oponerse al proceso de paz con la FARC y me imagino con el ELN también y ese es el cuadro y el componente que vemos. Pues esta situación es bastante preocupante porque precisamente nos preparamos para entrar al tema del cese bilateral al fuego que se ha acordado entre la FARC y el gobierno y que aspiramos a que incluya en un cese multilateral al ELN. Hacer una aplicación del acuerdo de cese bilateral al fuego necesita el control del gobierno de las fuerzas armadas legales y ilegales que pueda haber en el territorio. Imagínense ustedes la FARC concentrándose en los sitios X o Y que acuerden y estos grupos merodeando ingresando a esos territorios y haciendo acciones contra la FARC. Entonces, esto sería terrible porque inmediatamente tendría que romperse el proceso de paz. Se rompe, claro que sí. Porque como una gente que está en vía a abandonar las armas entra a un cese bilateral va a permitir que sean masacrados en esos territorios. Pero esto no se le dice a la opinión pública nacional. No se le coloca a la opinión pública nacional y lo que se coloca es que la FARC está haciendo exigencias fuera del marco de la legalidad y de la posibilidad para poderse asentar en territorios X o Y, colocando el peso específico de la situación en la FARC y evitando que la gente conozca por qué todavía, por ejemplo, no es posible que la FARC se ubique en territorios y por qué la FARC discute cuántos territorios tienen que ser y cómo son las condiciones para ese territorio. Además, porque se ha acordado que en el cese bilateral al fuego Naciones Unidas no le va a brindar la seguridad a la FARC como en cualquier proceso a nivel internacional. Lo primero que se hace a nivel internacional es que los cascos azules ayudan a proteger las zonas de ubicación. En este caso no va a ser así. En este caso, como nos lo decía ayer la persona encargada de Naciones Unidas que está organizando el equipo y creando toda la logística en un taller que teníamos con Marte y otras organizaciones nos decía el personal de Naciones Unidas que viene que es de Naciones Unidas y de CELAP primero mayoritariamente es civil va a tener un pequeño componente de exmilitares pero ninguno con armas. Y decía él entonces el que le tiene que dar la protección a la FARC es la Fuerza Pública Colombiana. Imagínense ustedes esto. Esto es una situación compleja si el tema de paramilitarismo no se aclara y no se aclara esta línea de investigación que estamos haciendo de que hay personas diciendo que desde el ejército los están buscando para armar un grupo paramilitar. Entonces estamos en una situación compleja que señala una ruta difícil para el proceso de paz pero señala una ruta mucho más difícil para las posibilidades de la democracia de la participación y de la movilización social que es aún todavía más complejo porque si alguna posibilidad positiva tiene el proceso de paz tanto para la FARC como para la sociedad civil y también para el ELN es que después del acuerdo las posibilidades de la democracia se amplíen. Y por ejemplo la gente del Catatumbo que en estos días ha sido estigmatizada mucho más por Salud Hernández y otros periodistas encuentren la posibilidad en la democracia de exigir sus derechos de movilizarse alrededor de sus derechos sin ser objeto de ataque y sin ser objeto de asesinatos. Esa es la posibilidad de un proceso de paz porque un proceso de paz no va a solucionar en la mesa por decreto los problemas de este país ni el proceso del ELN ni el proceso de la FARC van a lograr ese cometido. Lo que pueden hacer los procesos son crear las condiciones para que de ahí en adelante la sociedad logre los caminos para transformar los asuntos más importantes del país. Pero cómo lo vamos a transformar con una amenaza como la que está a la tema. Ahí hay un tema durísimo le hemos pedido al gobierno que inicimos un diálogo pronto entre la sociedad y el gobierno de cómo superar el paramilitarismo. En La Habana hay una comisión de un miembro del gobierno y un miembro de la FARC discutiendo sobre una propuesta de crear una comisión de alto nivel que permita la persecución del paramilitarismo pero en serio. Porque es que este es un tema clave. Es más, esa comisión debiera empezar a trabajar antes de que se firme el acuerdo de paz. Porque como vemos si se firma el acuerdo de paz en el momento que se firme el acuerdo de paz inicia el proceso de cese bilateral y en ese momento la ubicación de esta gente en los territorios es un tema complejo. Gracias. 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 La violencia partista a mitad de siglo en Colombia donde un partido utilizó el paramilitarismo del ejercicio para exclaminar a otro partido. Y eso se conoció como chulabitas y esos chulabitas ejerciaron acompañados de la oficialidad de ese entonces digamos acompañados en un sentido en que la que patrullaban juntos ejercían la violencia también de manera compartida y los la policía y el ejército y fondamentalmente la policía se hacía valer de la chulavita, la policía que era conservadora y el ejemplo que era conservador se hacía valer de la chulavita para expropiar, despojar a los campesinos liberales. Superada esta etapa de la violencia liberal conservadora, donde se ponen de acuerdo el paramilitarismo sigue siendo entonces una herramienta común y en ese sentido la evolución que ha tenido como, digámoslo como, por decir algo así, mercenarios, criminales al servicio de la institucionalidad conservadora como lo fue el Siete Colores, Efraín Guzmán, Efraín González, disculpen, Efraín González y otros, ese ejercicio de mercenarios acompañando la fuerza oficial y ejecutando crímenes y ayudando a despojar, es un ejercicio que se mantiene también ya en un gobierno común liberal conservador contra las guerrillas que quedaron, contra las guerrillas, contra el campesinado que quedaron en las zonas donde aún se mantenían guerrillas, por ejemplo, en el caso de Marquetal y en el caso de las FAREP y en el caso de los llanos colombianos. Pero el paramilitarismo también ha tenido un ejercicio de crecimiento como, digámoslo si se quiere, como hordas o como ejército, que tuvo su principal desarrollo también en los años 80 con el apoyo que el narcotráfico y los latifundistas le dieron a el paramilitarismo y con el ejercicio también de entrenamiento desde las fuerzas militares y también desde los israelitas, exactamente el famoso caso de Yair Pérez. Este es un paramilitarismo que ya no sólo acompaña como comenzaron también los hermanos Castaño, heredero de esa práctica de medio del siglo, los hermanos Castaño ellos mismos reconoce, comenzaron como apoyo de patrulla del ejército colombiano, tal cual. Ese, digamos, esa herencia del 50 se transforma ya en un ejército de sicarios y de mercenarios cuya idea principal es copar, sí militarmente, territorios a través de múltiples masacres con una gran, digámoslo, exposición de la estética del terror, porque la estética del terror, la capacidad de ser una máquina de la muerte y generar terror y que ese terror que ha incrustado en la conciencia de la gente es principalmente uno de los elementos también que implementa el paramilitarismo y crece, digamos, sustancialmente su presencia en el territorio colombiano como intento de ser una fuerza nacional paramilitar que se contraponga la insurgencia pero básicamente desplazando la población en la clásica teoría de quitarle el agua al pez. Y entonces comienza una serie de, en los años 80, de crecimiento y de fuerza que principalmente se dio en Urabá, en Urabá y que se dio también en la sabana de Córdoba y se dio por toda, digamos, gran parte del norte del país. Y ese fenómeno paramilitar que, digamos, fue culpable de los miles de asesinatos contra la izquierda, contra la Unión Patriótica y contra la izquierda que se estaba haciendo y que tiene una importante participación del poder, da un tránsito también, como decíamos, a lo que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia en ese intento de articular. Y ese intento de articular entonces incorpora mafiosos, narcotraficantes, paramilitares. El mismo Castaño dice que él se reunía con Pablo Escobar y que el diseño de una política contrainsurgente y de acopamiento del territorio nacional y de estructurarse como una política nacional, como una estrategia nacional contrainsurgente, surgió en reuniones de mafiosos donde inclusive participaba Pablo Escobar. Es decir, participaban generales de la República y Pablo Escobar, como bien lo dice en su llamado al libro Mi Confesión, que lamentablemente, digo yo en una mala hora, prologó Salud Hernández, ayudó también a prologar Salud Hernández, que hoy rechazamos y aprovechamos para rechazar la retención de la que es víctima en retención, probable que es víctima en el que está tumbando, pero que en todo caso su postura también se ha conocido también a favor de, por ejemplo, ejercicios como la publicación de Mi Confesión, donde Castaño hace ampliamente un esbozo de lo que era la fuerza paramilitar y la relación también la deja entrever con la fuerza pública. Y ese diseño a nivel nacional de la SAÚ se desestructura, después obviamente de un gran recorrido sangriento por todo el país, primero porque el paramilitarismo no logró desalojar la insurgencia, su plan principal era, primero, derrotar y erradicar la insurgencia del norte del país, segundo, evitar un corredor estratégico que había definido por ejemplo las FARC entre el sur del país y el norte en el caso de lo que digamos, dividir el país entre sur y norte y llegar al norte a través de una fuerza importante de, digamos, de fuerza guerrillera que también desarrollara sus acciones en el norte del país. Entonces el paramilitarismo con su idea de desocupar los territorios, de desplazar los territorios, de hacer masacres, pretendía consolidarse en el norte como una fuerza, incursionar fuertemente en el sur y evitar los corredores de desplazamiento de la insurgencia. Digamos, en términos, si se quiere, militares, si se puede llamar una estrategia de muerte, de terror sobre la gente, una estrategia militar, esa era la estrategia del paramilitarismo. Y cuando Carlos Castaño sale en su gran reportaje con su fuerza paramilitar diciendo que tiene un año para derrotar a las FARC y a la insurgencia, un poco el propósito era, y el propósito era como se llevó a cabo, un incremento de masacres y un ejercicio permanente de terror en los territorios del norte y una incursión fuerte en el sur con esta dinámica. Y entonces vemos todo ese desplazamiento de fuerzas paramilitares a través de aviones de las Fuerzas Aéreas Colombianas al Catatumbo. Vemos la masacre de Mapiripán, por ejemplo. Todas esas masacres que se conocieron en el país y que hoy son claramente motivo del ejercicio, lo que hay que clarificar en ese ejercicio de memoria histórica. En la negociación, entonces el paramilitarismo ha sido una fuerza permanente vinculada al ejercicio de la violencia política de la clase dominante de este país, como estrategia militar y como estrategia política de quitarle también fuerza a la oposición de izquierda, a la posición más, digamos, a la posición más estructurada del país. En este caso sería la fuerza progresista, la fuerza de izquierda. Sus objetivos no son tanto los guerrilleros como lo son los líderes sociales. Sus objetivos no son tanto el control territorial para desplazar la guerra de insurgencias, sino sobre todo para generar una estructura de terror que impida que haya, digamos, una red social que, digamos, de alguna manera se pueda establecer como un ejercicio de poder alternativo en Colombia. Ese es su objetivo fundamental. Y en ese sentido han sido patrulleros, compañeros, acompañantes del ejército, fuerzas de sicarios y hasta ejércitos con total apoyo de la institucionalidad y una gran parte de la institucionalidad colombiana y una gran parte de la oligarquía colombiana. Dicho esto, pasaremos al segundo punto que es el paramilitarismo hoy. Nos vendieron la idea que el paramilitarismo quedó desmontado con la negociación de Radito. Y lo que realmente pasó allí es que evidentemente la crisis que tenía hacia el exterior por el apoyo para el militarismo del establecimiento colombiano, el problema interno que se le estaba generando porque se le estaba volviendo una pugna, las tales AUC no eran AUC. Sabemos cómo termina antes de concluir la negociación de Radito con la muerte de Castaño y las pugnas internas del paramilitarismo que no eran sino otras pugnas por rutas de narcotráfico, por control del territorio, en términos de rutas del narcotráfico, por plata del narcotráfico. Nos quieren vender la idea de un Castaño, como decía él, autodefensa puro, que su única idea era la contrainsurgencia y que nunca se tocó con el paramilitarismo. Una idea que es mentira, totalmente mentira porque sabemos de los vínculos de los hermanos Castaño, están constatados los vínculos de los hermanos Castaño con el narcotráfico y obviamente con la gestación del paramilitarismo. Y en ese sentido esas pugnas hacían insostenible el proceso nacional que querían ellos dar, digamos, que querían dar visibilidad pública. Esa crisis del establecimiento del Estado de un paramilitarismo y una presión norteamericana que no era que quería, digamos, acabar con la violación de derechos humanos y del paramilitarismo que ayudaran a crear, valga decirlo, sino lo que quería es llevar, como dijo de alguna manera Turbay, cuando dijo Turbay que la corrupción a su mínimo es posible, es lo que quería llevar la violencia a sus mínimos posibles para poder controlar la población sin dar esa imagen al exterior y generar esa crisis interna que terminaría desinstitucionalizando las fuerzas militares y generando una incapacidad de gobernanza al establecimiento. Porque, querámoslo o no, la desconfianza también que había en el país de una institucionalidad que evidentemente apoyaba de frente al paramilitarismo, pues, y que evidentemente estaba permeándose en su clase política, en su dirección, pues iba a terminar, digámoslo así, de acabar, digamos, de generar una imagen muy poco manejable a nivel internacional y que ya comenzaba a hacer crisis a nivel interno. Por eso es la negociación con el paramilitarismo, no es por otra cosa, no es porque Uribe decidió entonces que había que hacer la paz y que entonces eran unos actores políticos como quiso presentar muy importantes. Ahí sí no habló de paz sin impunidad, ahí sí no habló de nada, o las condenadas por el paramilitarismo tienen un fenómeno que es clave y aprovecho para señalar. Cuando Uribe señala la impunidad, se le olvida decir que la insurgencia no tiene impunidad en este país. La insurgencia tiene más de 30 mil años en condenas a sus líderes y sus dirigentes, ha tenido históricamente miles y miles de guerrilleros presos y cientos de condenas. Y muchos que son señalados de insurgentes y que terminan siendo líderes populares. ¿Cuántas condenas suman todos los dirigentes del paramilitarismo y sus crímenes? Creo que no suman más de 300 años. No hay una sola condena, hay una sola condena de la vinculación del empresariado con el paramilitarismo. Cuando se conoce que el empresariado con el paramilitarismo, el paramilitarismo no hubiera sido posible sin la financiación, por ejemplo, de Chiquita Brands, de Coca-Cola, de Postobón, Ardila Lula es uno de los primeros que se atreve a señalar contra la Tribunal de Justicia Transicional o el Tribunal de Justicia Especial o el Sistema de Justicia Especial. Y envió una carta cuando se hizo ese acuerdo, porque se siente amenazado de lo que pueda salir de ese escenario de verdad. Pero dicho esto, el paramilitarismo después de la negociación de Ralito volvió a pasar de lo que se llamó el fenómeno, el fenómeno de intento de hacer un proyecto nacional a otra vez a bandas fuertes regionales. Pero no la BACRIN. Conservaron la misma relación con empresarios que los apoyaban. Conservaron la relación con los militares que los apoyaban. Los políticos. Conservan y es evidente los carros y los fenómenos de los carros transitando con dinero del paramilitarismo. Hace evidente, por ejemplo, recientemente los carros del Congreso con plata del paramilitarismo deja claro ese vínculo. Pero más claro lo deja fenómenos como los de la Gata Milce en la costa. Los deja como los de los Ñoño Elías también en la costa. Pero también, por ejemplo, como los del senador Martínez en la costa pacífica. Y creemos que no hay territorio en el país donde la alianza política electoral y el paramilitarismo como una herramienta también que es parte de ese ejercicio de la política de esos políticos que están permeados de narcotráfico y paramilitarismo se extiende por todo el país. Por Bogotá. El bloque capital no dejó, mejor dicho, ¿quién se desmovilizó en el bloque capital en la falsa desmovilización del territorio? Habrá que preguntarse eso para decir que ese bloque casi quedó intacto, por lo menos en la idea que le vendieron falsa de la desmovilización. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Y en ese sentido, en ese sentido hay que decir que si no tiene una cara visible nacional, el paramilitarismo, si no tiene ese acento, digamos, de maquillaje político que intentaron vender con los hermanos Castaño y con la Dirección Nacional de las AUG, no quiere decir que el paramilitarismo dejó de existir y que no tiene la fuerza que acabó de expresarse, por ejemplo, en el paro de siete departamentos que hicieron en el norte del país con mayor fuerza, pero en algunas partes del sur del país con mucha fuerza. Hay que decir, entonces, que el fenómeno del paramilitarismo no es solamente el señor Úsuga, ni el señor Otoniel. Esos son los que tienen las bandas, bajo su mando directo, las bandas de sicario. Pero los jefes de él son los políticos, los empresarios y hay que decirlo, la oligarquía también. Esto no solamente por allá unos señores en las regiones que les gusta ejercer la violencia para hacer política. No, es una concepción de la oligarquía colombiana y esa concepción lleva años, décadas y no se ha desarraigado de esa forma de hacer política de la oligarquía, de mantener las riendas del poder. Hay las contradicciones de cómo debe hacerse ese uso de esa violencia a través de ese, por ejemplo, ese tipo de mecanismos. Y es de pronto lo que enfrenta ahorita a Santos y a Uribe, que entre otras cosas, quien mantiene esa postura también es el gobierno norteamericano, quien le ha dicho a la oligarquía al establecimiento que una forma de mantener la gobernanza es, vuelvo y repito, llevar la violencia a los mínimos para el control y una violencia disparada y excesiva como es el fenómeno paramilitar. Terminaría diciendo en el tercer punto, bueno, terminaría diciendo en el segundo punto qué es el paramilitarismo hoy. Es una fuerza articulada regionalmente, articulada nacionalmente, sin el maquillaje político que otrora representaba, por ejemplo, Carlos Castaño, con profundo raigambre en tipos como Uribe, que uno se atrevía a señalar y, como se dice, controla la fuerza paramilitar de 15 mil hombres y no es una idea falsa que nos hallamos, eso es un tema que se ha ventilado en la Organización de Derechos Humanos y que se emana de las discusiones de La Habana. Eso no es una mentira. El señor hermano Uribe, que acaba de ser capturado por el fenómeno de los 12, por el clan de los 12 apóstoles, el clan de los 12 apóstoles no es el que desapareció. Es decir, cuando el clan de los 12 apóstoles funcionaba, ellos controlaban regionalmente el paramilitarismo, pero después pasaron a controlarlo nacionalmente también. Y un poco toda esa extradición de Uribe no era el interés de castigar a los jefes paramilitares, era el interés de obviar, de hacer más difícil la aclaración de sus crímenes y estando en Estados Unidos sin poder, comenzó a matar. Mira, a nosotros nos han dicho, compañeros y compañeras que han ido a hablar con ellos, que ellos cuando a don Berna le menciona a Uribe y dice, para mí el tipo más peligroso que existe es Uribe. Yo, si hay alguien que le tengo miedo después del miedo que le tuve a Pablo Escobar, es a Uribe. Es decir, tipos como don Berna, que no son ninguna perita en dulce, que llevan años matando y como jefes de bandas criminales y en guerras todo el tiempo, le tiene miedo a Uribe, no es un miedo, y es un miedo porque les ha matado familia, porque los extraditó, porque los desmanteló el paramilitarismo y se apropió de parte de esa fuerza paramilitar bajo su control. 800 personas cercanas a Mancuso le mató. Bueno, 800 personas entre familiares, cercanos y amigos de Mancuso le mató para silenciar a Mancuso. Es decir, no es. Digamos, este es el don Vito Corleone, puede quedarse una versión de cuentos infantiles frente a lo que ha sido Uribe como jefe y responsable del paramilitarismo. Dicho esto, hay que decir que el paramilitarismo como fenómeno subsiste, es fuerte, tiene un reigambre importante de apoyo institucional a las fuerzas militares si no hubieran podido hacer ese paro que hicieron. El paramilitarismo es un fenómeno que fundamentalmente existe en los cascos urbanos de las grandes y pequeñas y medianas ciudades, más que en la ruralidad colombiana. El paramilitarismo es un fenómeno que está eligiendo, controlando candidatos y controlando gran parte de la economía legal e ilegal del país. Es decir, es un peligro, casi es un paraestado todavía. Es decir, no es una fuerza por allá donde el presidente da unas órdenes y salen los militares corriendo a perseguirlos y unos bandidos muy hábiles que se esconden, que se llamaban Don Uso, Gayon Otoniel y demás. No, el paramilitarismo es un fenómeno y en eso no nos podemos dejar engañar, porque en la lucha contra el paramilitarismo tenemos que darlo al seno de esos problemas y tenemos que tener esa visión multidimensional al almendro y al centro del poder si queremos desarraigarlo. Dicho esto, el paramilitarismo, tercer punto, el paramilitarismo y la paz. Hay que decir que esto pasa por ciertas cosas que aquí también ya ha anunciado Agustín. Dentro de eso, ¿qué se está discutiendo en La Habana frente al fenómeno paramilitar? El fenómeno paramilitar aquí liquidó una opción de paz para el país. No hay que olvidarnos de eso. La Unión Patriótica era la apuesta por la paz en ese entonces de la insulencia de la FARC. Nos hubiéramos ahorrado cuántos muertos, cuánta tragedia, cuánta violencia y cuánta falta de democracia en este país por la guerra que se ha desatado en los territorios y en toda Colombia, si no se hubiera frustrado el intento de paz con la Unión Patriótica. Esas cuentas hay que hacerlas y de ese poder hay que dar cuenta y hay que visibilizarlo porque ese poder es mucho más contundente ahorita que cuando la Unión Patriótica. Es un riesgo para las organizaciones sociales, para la insurgencia, ya lo ha señalado Agustín, el hecho de que tenga esa fuerza y subsista con ese poder paramilitarismo, eso es una realidad de apoyo. Y casi que diríamos que en La Habana las FARC se está jugando una apuesta por la paz aún con ese temor que si hay alguien que conoce el paramilitarismo de este territorio en Colombia es la insurgencia. Sabe quiénes son, sabe cómo se mueven, sabe cuál es su capacidad real hoy en día y yo creo que dos buenos negociadores en ese sentido son justamente Pablo Catatumbo, curtido guerrillero y quién más para conocer de paramilitarismo que el general Naranjo que pues obviamente está acusado hoy en México de ayudar también a incentivar ese fenómeno como parte del control institucional y de la guerra que se libra en México, no contra las drogas precisamente sino entre carteles de drogas dentro de, inclusive se señala que hasta los presidentes hacen parte también de esos carteles. Entonces, dicho esto, los retos que nos quedan para atacar ese fenómeno es, primero, ojalá de La Habana salga una política, una política que vea al paramilitarismo como fenómeno integral, no solamente como el señor Úsica y el señor Otoniel. Segundo, y viéndolo así, hay que atacar las raíces de ese problema. El empresariado, cuáles son las sanciones para el empresariado que está obligado al paramilitarismo y qué sanciones se van a crear para evitar que siga, digamos, esa conexión. Los políticos, la política y el paramilitarismo. Y ahí hay que atacar la relación existente hoy y hay que hacer un gran acuerdo político, inclusive yo lo pondría a orbitar por encima del acuerdo de paz, donde las castas gobernantes, la insurgencia, se comprometan a que no van a utilizar más la herramienta, las armas y la violencia como una forma de hacer política y dentro de ello le cabría a la farra de la acción de armas y a la clase política colombiana liquidar definitivamente el fenómeno del paramilitarismo. Tercero, tercer elemento, la participación de las comunidades. No nos olvidemos que quienes resistieron realmente el fenómeno paramilitarismo son esas comunidades urbanas, hay que decirlo, y rurales principalmente también, que no dejaron liquidar sus propuestas organizativas y sociales y en ese sentido yo pongo dos ejemplos. Un ejemplo, la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja. Yo no sé si ustedes conocieran que en los barrios, un poco como las comunas de Barranca, los paramilitares llegaron, la Organización Femenina Popular, la Organización Importante de Mujeres, es una organización importante de mujeres con mucha historia y trayectoria, y tenían una casa en esas zonas, comunas, llamémoslo aquí para que podamos identificar varios populares, y los paramilitares llegaron queriendo ocupar la sede y llevárselos en seres y las mujeres se opusieron. Llegaron al estilo palestina en Barranca Bermeja, no estamos hablando por al sur del Putumayo, ni estamos hablando por al aguajira más allá de Conejo, no, estamos hablando de Barranca Bermeja, a 400 kilómetros de Bogotá, una ciudad de 300 mil habitantes, con una presencia militar importante, donde funciona el comando operativo de la policía, donde funciona la segunda sede de la segunda división, donde funcionan tres batallones casi. En una zona urbana, con bulldozers, los paramilitares llegaron y destruyeron la sede al estilo de Palestina, con los asentamientos palestinos, como hacen los israelitas, destruyeron el edificio de las compañeras, la sede y los auditorios. Pues, ¿qué hicieron las compañeras? Hicieron la marcha del ladrillo y reconstruyeron su sede. Ahí, en las propias analizas del paramilitarismo. Segundo ejemplo, el Valle del Río Cimitarra, una organización a la cual pertenezco. Julián Bolívar le decía a Francisco Berrux, director del programa Jardín de Paz, le decía, la única región que no logramos penetrar a nosotros fue el Valle del Río Cimitarra en todo el Magdalena Medio. Porque ustedes, con sus redes de derechos humanos, porque ustedes, con la consolidación ideológica, decía él, para nada es cierto, la consolidación ideológica de esa población nos impidieron el acceso total y el control del Valle del Río Cimitarra. Y eso no fue como dijo la consolidación ideológica de Julián Bolívar. Fue una resistencia social, política, económica. La gente le tocó cultivar para comer porque no podía salir a los cascos urbanos a adquirir nada distinto a lo que cultivara. Les tocó volver a los médicos tradicionales porque no podía llevar más de 2 mil pesos en medicina porque una señora, por ejemplo, fue asesinada a 72 años porque llevaba 5 mil pesos más de aspirinas. Y eso ocurría en las narices del ejército. Yo quería, finalmente, cerraría diciendo que esos ejercicios de resistencia de la comunidad, eso sí, resistencia civil, no como los de Uribe, la tradición de la resistencia civil aquí la ha tenido en la comunidad, no Uribe ni la ultraderecha, ha estado a favor de la paz. Quisiera cerrar diciendo que esos ejercicios de la política que se define en La Habana, la que se acompañe también en observatorios, con universidades, en la academia, la importante participación del mundo de los derechos humanos y las experiencias de resistencia social y civil de la comunidad, el tejido de derechos humanos, el acompañamiento internacional. Hoy, esas organizaciones de derechos humanos internacionales que nos acompañaron en toda esa época difícil de finales de los 90 y principios del 2000, fueron importantes para mantener a la gente en los territorios. Termino diciendo esto, entonces, para decir que tampoco podemos decir que este monstruo va a acabar con la paz y va a acabar con esta nueva oportunidad de construir futuro. Hay esperanza, hay opciones, hay futuro, y el paramilitarismo, sí, sabemos ser conscientes de cómo enfrentarlo. Si sale un buen acuerdo de La Habana en ese sentido, esta vez no va a acabar con la opción y la posibilidad de la paz para los colombianos. Muchas gracias, compañero. Agradecemos a Agustín y a Andrés por sus intervenciones. Quisiera retomar como varias cosas y luego darle la palabra al público para interrogantes, comentarios, etc. En primer lugar, recalcar la importancia de la periodización expuesta por el compañero Andrés en la primera parte de su intervención. Y yo me quisiera, digamos, concentrar en la última parte, digamos, de ese nivel de periodización que me parece importante señalarlo y, digamos, comunicar algunos elementos que técnicamente o geógicamente me parecen relevantes. Por un lado, indicar que a pesar del proceso de desmovilización de las AUC, el fenómeno paramilitar siguió existiendo después del 2006, sobre todo en regiones de conflicto. El gobierno colombiano se refiere a esas organizaciones como bandas emergentes o bandas criminales, reduciendo el fenómeno a las dinámicas de las economías ilegales, especialmente al narcotráfico, en términos de producción, distribución y comercialización de la droga. Efectivamente, grupos como los Rastrojos, por ejemplo, los Urabeños, la Oficina de Envigado, las Águilas Negras, Organización Nueva Generación, los Paisas, los Machos, los Mellizos, entre otras cantidades de denominaciones que podríamos ubicar aquí, se nutrieron de las filas de los grupos paramilitares. Desmovilizados, no abandonaron las filas de los grupos paramilitares y se alimentaron de un proyecto ideológico, político, militar y económico ya fundamentado y caracterizado. En nuestra comprensión, identificamos cuatro grandes clases de modalidades de accionar de estos grupos neoparamilitares. Primero, los que hemos clasificado como supraestructurales, es decir, paramilitares con capacidad militar y objetivo de superponerse a los intereses regionales y ejercer control de la misma manera que las autodefensas. Segundo, estructuras remanentes capaces de mantener los intereses de antiguos jefes paramilitares. Aquí hay un ejemplo y es una organización que van cobrando sentido de acuerdo a los jefes paramilitares que van retomando modalidades y nominaciones similares. Por ejemplo, de Don Mario, van a tomar la denominación del mismo nombre del jefe paramilitar de la zona específica. O los castaños van a crear modalidades de nominación sobre las acciones que tenían en determinados contextos. Asimismo, encontramos otras dos modalidades. Una que refiere a las pequeñas estructuras de información, posiblemente bajo liderazgo de antiguos mandos medios que pertenecían a acumular suficiente fuerza para proteger y controlar rentas de protección y economías ilícitas. Y cuarto, estructuras mafiosas que por sus vínculos con actividades criminales han conformado brazos armados para proteger las rentas y sus actividades ilegales. En una perspectiva mucho más amplia que la señalada, se han desarrollado una serie de tipologías que me parecen fundamentales, digamos, para un análisis global del fenómeno paramilitar en clavo historiográfico. Y es que estas nominaciones anteriormente señaladas no prestan una mayor flexibilidad al entender el fenómeno. Entonces, nosotros hemos diseñado otras estrategias que permiten que esos factores externos e internos puedan interseccionar o vincular de manera que privilegie el análisis dependiendo de las regiones. Y hemos, siguiendo un poco una de las teorías del maestro Darío Betancur Echeverry, intentar nuclear el fenómeno del paramilitarismo en Colombia en seis regiones. Entendemos que la conformación es completamente distinta y las modalidades de actuación, los modos operandi, digámoslo más ampliamente, son distintos entre el Caribe y el Amazonas. Es absolutamente distinto los grupos que pertenecen a cada uno de estos lugares y que operan allí. Por ejemplo, el Air Park en relación a las águilas negras. Las águilas negras son singulares porque pueden estar atravesadas por todo el país, pueden aparecer en distintos lugares y eso digamos que es completamente contingente contingente dependiendo de la modalidad de acción de los departamentos que queramos nosotros nuclear. En ese sentido, en primer lugar la tipología se centra en cuatro modalidades. Nuevos ejércitos paramilitares con estructura jerárquica, actividades contra insurgentes y en búsqueda de la captura del Estado, por ejemplo. La segunda, los paramilitares dispersos que actúan en red, operan como escuadrones de la muerte con independencia del Estado y tienen un carácter heterogéneo. Tercero, las nuevas autodefensas que serían grupos de tipo rearmado con organización híbrida y cuarto, las fuerzas criminales anexas de tipo emergente. Con organizaciones entre híbrida y jerárquica sin objetivos contra insurgentes en algunos casos. Estamos valorando estas hipótesis con la intención de capturar el Estado y con la capacidad de maximizar los vacíos de poder. Digamos que esto para nosotros es supremamente importante porque digamos que intenta tipologizar, caracterizar y darle consistencia a que el fenómeno no ha cambiado, que el fenómeno continúa. Que lo podemos llamar el debate del Estado colombiano diciendo que son bandas criminales emergentes, ahora le llaman más retóricamente como grupos armados ilegales y que pueden pasar por todos, emergentes, no emergentes, etc. Y el debate académico ha circulado más ampliamente sobre la nominación, que no es menor a mi parecer, que tiene unas consideraciones completamente distintas entre bandas criminales emergentes o los GAI denominados y el neoparamilitarismo que algunos hemos intentado como ubicar ahí, sin eliminar completamente el componente político que implica decir paramilitarismo. Y la eliminación que hace el Estado de la nominación directamente diciendo que eso no es un carácter contra insurgente, como principal elemento digamos de análisis. En segunda medida, indicar que hay varias elaboraciones y nosotros nos hemos centrado específicamente sobre como seis modalidades de actuación y seis ámbitos de procedencia del fenómeno, incluyendo las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado en el país, entre ellas MOVIS, ASFAES, etc. Organizaciones de tipo académico, me refiero a grupos de investigación, por ejemplo el IEPRI, un poco el INER, etc. Digamos, hemos hecho una clasificación sobre eso, pero nos hemos centrado en las organizaciones internacionales que han dicho sobre eso. Y es una cosa supremamente importante. Desde la OEA hasta las Naciones Unidas, atravesado por CITPAZ, vinculando con International Crisis Group, de Amnistía Internacional, etc. Tienen diferentes tendencias y que son re necesarias de analizar, importantes en ese campo que nos señalaba Andrés de la academia y la responsabilidad de la academia con temáticas como estas. Y que implica necesariamente un análisis un poco más transversal, histórico, global, como lo denominamos algunos, del fenómeno. En ese sentido, yo tengo como varias preguntas para los invitados. Por un lado, cuando afirmamos nosotros al inicio que efectivamente eso es una responsabilidad estatal, encontramos como cuatro casos importantes. El de Mapiripán, por ejemplo, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Crimen Directamente Relacionado con el Estado Colombiano. El del Salado, que es singular y es el último valorado por la Comisión Colombiana de Juristas. Y el tema de la nominación, la importancia en hacer la diferenciación entre la nominación de neoparamilitarismo, paramilitarismo y la clasificación, por ejemplo, que hace Raúl Selig en las cuatro periodizaciones que formula, tres exclusivamente. La AAA, las AUC y el narcotráfico, la relación con el narcotráfico. Los escuadrones de la muerte, perdón, los grupos paramilitares en la década de los 80 y las AUC. Y finalmente lo que nosotros intentamos periodizar como nuevo paramilitarismo o la emergencia de un nuevo paramilitarismo en Colombia. Entonces nos gustaría hacer esas apreciaciones de parte de ustedes y darle la palabra al público para que por favor intervengan sobre preguntas en relación al tema de paz con paramilitarismo. Hay ahí una pregunta. Mi nombre es Jaimito, Jaime Sánchez. Yo fui estudiante de recreación y turismo. No veo aquí en nadie de otra facultad que no sea como de los estudiantes, los filosóficos. Un problema, un problema gigante porque pues es que estamos luchando porque aquí estamos luchando. Y para una bestia diabólica que se inventó el capitalismo. Un proyecto muy antiguo de comprobar el alma a las personas. Entonces la coca que es sagrada, que es la sangre de nuestro abuelo, la vuelve cocaína. Estamos vendiendo nuestra sangre desde hace varios siglos con estos mercenarios que venían de las cárceles del alma morra. Es lo mismo. Un nuevo orden mundial que no es tan nuevo. Un nuevo orden mundial de los iluminados, de los iluminatis, de los insuptimopedistas, de los que nos tenían en el oscurantismo, quienes tienen todo el poder religioso y se han sentado en una cátedra de Moisés y tienen sus escuadrones de la salud. Hacen brujería, drogas y poder. Un nuevo religión es bólico, que es peligrosísimo. ¿Cómo nos controlan? A través de la televisión, los alimentos, las corporaciones. Es un enemigo diabólico. Se llama capitalismo. Te agradezco, por favor. ¿Vas a contar? Yo soy descendiente de chamanes antiguos. Nuestra lucha es antigua. Lo que viene es por el agua y nos envenenan en el agua. La educación, la pública educación, usted dice cómo podemos combatir y generar una paz. Pues la primera fue esa decisión, tomar la decisión de hacer la paz. Y eso no fue fácil para ellos, los compañeros, como para nosotros entender. El partido siempre buscó la paz de las naciones y la unión de las naciones. Pero ¿quién patrocinó también el comunismo? Los Roquefellers, los Rochip, con un millón de libras en oro. Alemán. Estamos diciendo que nos controlan formando un doy pando ideológicamente, fisiológicamente, con drogas, con los hospitales, con las EPS, con las farmacéuticas. Contienen y manipulan el comercio y la comida. Los almacenes de oro en Medellín son de los descendientes de Pablo del Pueblo. Su hijo es el que controla y es gerente de eso. ¿Quién es dueño aquí de Cabernalco y el Éxito? Pues tienen el poder, pero un poder simbólico. Porque no tienen nuestra alma ni nuestro espíritu. Quieren tenerlo para descomendar un sistema diabólico invisible que se oculta y tiene miedo. También hace que nosotros nos contagiemos de un miedo porque ellos controlan la música, la televisión, la tecnología, que está a su servicio. Si a mí me preguntan es una decisión muy difícil entregar las armas así como así a una fiera. Y que el pueblo con los manos en la Amazonía. Por favor, acotemos el asunto. Yo lo que decía es que se asocien a las organizaciones sociales que estamos presentes en los territorios donde también nos están señalando, pero nosotros estamos combatiendo ahí por que se haya, digamos, unos recursos en esos encuentros ciudadanos como mínimo espacios de participación de lo legal. Gracias, Jaime. El intercambio con estas organizaciones y movimientos es que puedes hacer de realmente entregarte a una fiera porque realmente sin el acompañamiento social como tú lo dices es muy difícil. Muchas gracias. Segunda pregunta, por allá atrás. ¿Y tú? Sí. ¿Tú? ¿Tú? Hola, buenas tardes a todos. No me lo están entiendo. Hola, Magoia. Nos interesa saber un poco cómo las categorías y parámetros unidades para hacer esa categorización de actores y parámetros de hoy. me generó una duda que me llamó mucho la atención cuando mencionaron que estaba realizando y que conocían mi información sobre la posibilidad de negar ejércitos por parte de la fuerza pública para hacer frente a un proceso de desarrollo o desnudización del actual. Me gustaría de todos saber por qué tipo o qué miembros de la gestión tendría que caracterizar la gestión de la estructura, si nos podrían disfrutar ampliar la gestión de la formación en donde se puede hacer la promoción procesada de eso. Muchas gracias. Camilo, por favor. Buenas. Camilo Jiménez de Presenciatura de Educación Comunitaria y Derechos Humanos. Justamente, agradecemos mucho la invitación. Estábamos con una cátedra de área de coyuntura y respondimos con todos los muchachos que venimos para acá. Muy afortunadas las reflexiones. Muchas gracias a Agustín, a Andrés, compañeros, en la lucha de la Océanía y de los derechos humanos que debemos reconocer, apoyar y estimular. Preguntaba por este lado. No lo hemos mencionado. Aunque aquí, como ustedes señalaron, como Renan Vega, por ejemplo, señala el tema de la contrainturgencia criolla, pues el paramilitarismo no vino solamente de la Océanía y de la Seguridad Nacional. Pero el paramilitarismo es un componente de ejercicio del control político muy importante desde los años 60 cuando los Estados Unidos lo introdujo como parte de la Océanía y la Seguridad Nacional. de hecho, hay un decreto, ¿no es cierto?, del gobierno de Lleras Restrepo donde se crea el paramilitarismo para combatir a la situación. Ahí tiene una larga trayectoria de las grandes mutaciones como ustedes lo han dicho. Los Estados Unidos están, o sea, uno entiende las negociaciones cuando piensa que las FARC no están negociando solamente con Santos, es decir, ¿qué representa Santos? Santos representa de alguna manera a los Estados Unidos y vino y se sienta Kerry ahí y todo muy bien, pero hay otra cara. Y es que la guerra en Colombia tiene una función no política y la guerra en Colombia tiene una dirección de los Estados Unidos. Entonces, ese elemento ¿cómo lo asumimos ahora? Y una segunda cosa, uno podría pensar que en este momento hay un proyecto político fascista que se ha consolidado alrededor de narcotráfico, corrupción, clientelismo y donde el paramilitarismo juega un papel fundamental y ustedes saben que los proyectos fascistas jamás quieren la paz. Entonces, ahí es un elemento importante porque es que la oposición están listos a retomar el poder político al gobierno. Entonces, ahí hay unos elementos que quisiera saber ustedes cómo los ven. Gracias, Camilo. Yeritza, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera preguntar si pudiésemos seguir hablando de fenómeno con este recorrido que ustedes y quienes han intervenido han hecho en la caracterización y más bien si ya digamos lo asumimos como un modelo. Un modelo que se ha venido transformando o se ha venido dinamizando al ritmo también del capital que lo sostiene, lo promueve y digamos lo sitúa. Y en ese sentido cómo leernos como fenómeno cuando incluso el mismo Estado digamos ha sido también transformado en la remitida contra el paramilitarismo. Me explico. Como lo decía Camilo, digamos que ese modelo paramilitar es el asentamiento de alguna manera político en forma de dictaduras y etcétera con el uso excesivo de la fuerza de los Estados pero uno podría entender que el paramilitarismo era paraestatal. En este momento nosotros vemos que son las mafias las que entronan el paramilitarismo y entonces ya no tendríamos que enfrentarnos solamente al Estado sino a esas mafias que se fundan, promocionan y establecen el paramilitarismo. En ese sentido cómo leer digamos en términos de los procesos de paz cuando el enunciado principal o el que se hace al inicio es que el modelo no, que todo es susceptible a negociarse pero el modelo no. Nosotros consideramos al paramilitarismo como un modelo crecido del capital digamos cómo empezarlo a leer desde ahí. ¿Te guardamos? Gracias, Yeritza. Clarita, por favor y cerramos este año. Un poco buenas tardes a todos en la profesora Casto profesora de la profesión comunitaria y la maestría en educación y un poco desde el semillero en la relación paz y memoria hemos venido pensando de cara digamos a la cultura cómo pensar un abordaje pedagógico del miedo y de la esperanza y yo a la hora de las intervenciones pues terminar con propuestas después de un panorama tan complejo y en momentos desalentadores de también lo que significa la continuidad para el militarismo de Colombia pero pensando un poco en esos retos también que tenemos aquí en el ámbito del abordaje pedagógico del miedo para mí digamos sigue causando muchas preguntas el digamos el manto de visibilización que existe frente al paramilitarismo en medio de una visibilidad y una digamos y un asunto completamente tangible pensando que se habla únicamente de tres actores en este momento pero estamos hablando de fuerzas militares LN y PAP y desaparece completamente el otro actor en el discurso de la posibilidad de reconocimiento en la posibilidad de diálogo y de nombrarlo y de darle el nombre del paramilitarismo y en medio de esa invisibilidad digamos se contrapone a la realidad que vive en muchas regiones y zonas del país caracterizadas precisamente por las vacunas y la extorsión desde el pequeño comerciante de la esquina que está vendiendo arepas y quiere pagar los mil pesos diarios al grupo paramilitar hasta llegar a la relación con empresarios y pues ya con autores intelectuales del paramilitarismo o sea viendo digamos la complejidad de la misma situación y el control social y político y económico que se tiene que se tiene para que se tiene detenido históricamente pues también como desentrañar esa lógica del miedo sabiendo que es latente desde la esquina hasta hasta digamos la relación más amplia en materia política con empresarios en este país o sea también quisiera preguntarles por algunas rutas y estrategias que ustedes produjeron más en el ámbito de incidencia política pero quizás para trabajar también en este ámbito desde el miedo y mantenimiento de la esperanza muchas gracias entonces si varias varios asuntos que me parecen clave yo yo empezaría por tu punto en el sentido de que es un fenómeno es una cultura y definitivamente yo trato de evitar decir que esto ya se convirtió en una cuestión cultural en Colombia porque sería una desesperanza bastante fuerte yo creo que el fenómeno está enraizado como decía Andrés y como yo también lo planteé la costumbre del uso de la violencia como fórmula de resolver el conflicto está metido en la derecha de manera fuerte y en el establecimiento de este país en ese sentido el fenómeno está ahí o la situación está ahí para no ponerle nombre la situación ni es real es concreta pero también sabemos que se ha entronizado porque no ha habido una acción estatal en su contrato o sea como decía Andrés ahorita ese paro de una semana no es factible si hay autoridad que dice no lo hace porque es diferente como por ejemplo cuando el paro que hace el ELN por ejemplo o la FARC en un territorio XY ante la contradicción es total o sea es vida o muerte entre unos otros uno ve el paro de los paramilitares y la acción de la fuerza pública fue esporádica débil entonces la pregunta es qué pasaría si hay un Estado que inicia un proceso de contraofensiva contra eso se mantendría cambiaría se erradicaría de algunos lugares se transformaría la situación y eso hay que dejarlo abierto ahí porque la verdad es que nosotros aspiramos algún día a que los que gobiernan en este país sean diferentes a los que gobiernan hoy y creemos firmemente que el acuerdo de paz nos va a dar la posibilidad de que la gente que gobierna este país sea diferente entonces hay que actuar en contra de eso hay que tener propuestas en contra de eso entonces catalogarlo como una cultura me parece un poco porque si no es fenómeno ¿a dónde lo llevo? ¿cierto? ¿a dónde lo coloco? sería una pregunta interesante para nosotros yo he tenido este debate sobre el tema de si es fenómeno o no fenómeno varias veces pero no he encontrado una respuesta entre ese mínimo y ese máximo que diga mire la ubicación es acá de todas maneras lo que sí necesitamos es una acción del Estado en ese tema yo por ejemplo soy de una región de Santa Marta donde el paramilitarismo cayó como anillo al grano al dedo como anillo al dedo ¿por qué? porque Santa Marta era una sociedad mafiosa antes del paramilitarismo Santa Marta la acción de los favores el tema de la corrupción el tema del honor el tema de los favores del uno al otro las deudas de honor de uno al otro ellas estaban servidas llegó el paramilitarismo y encontró se ensanchó en la ciudad el paramilitarismo ahora controla cualquier actividad de Santa Marta por ejemplo hay personas presas en este momento porque los nombraron controlador del transporte público de Santa Marta y le demostraron que estaban trabajando para el paramilitarismo ¿por qué? porque el paramilitarismo necesitaba que él dijera que iban 50 personas en el bus cuando iban 10 o sea controla todo porque encontró la dinámica entonces la visión mafiosa y la visión paramilitar son muy congruentes por eso el discurso de Gustavo Petro en el sentido de señalar como la mafio el mafio paramilitarismo tiene cogido a Bogotá y eso hay que analizarlo en el tema del meta también es evidente la visión mafiosa que se acomoda con un paramilitarismo y hacen un equipo fenomenal pero hay que mirar como calificamos eso segundo elemento que yo quisiera plantear es que las características por ejemplo ese análisis que hace el profesor que tú planteas es interesante porque si eso lo vemos lo vemos en la dinámica ahora de pronto a veces no tenemos el tiempo desde el movimiento social y desde derechos humanos de hacer a profundidad los análisis y por eso es tan buena esta relación entre la academia y los que estamos en el día a día casi en un activismo desenfrenado que no tenemos pares pero eso está pasando entonces en ese sentido en mi opinión hay tres formas de paramilitarismo uno es ligado directamente a la mafia del narcotráfico es ligado a los intereses económicos legales o ilegales como plantea Andrés y el tema del paramilitarismo ligado a estrategia militar y los tres le juegan a la ultraderecha como quiera la ultraderecha los tiene a su disposición los tres entonces eso como para que quede claridad y el establecimiento cada vez que quiere hacer uso de ellos hace uso de ellos entonces hace uso de ellos los pone a su servicio y les coloca las actividades que consideren que hay que ponerle entonces yo sigo pensando que esas son las tres formas el profesor plantea cuatro cierto pero la dinámica es que pueden explicárnosla o quieren o pueden tratar de lavar la imagen como sea pero la realidad es que el establecimiento en Colombia se sirve del paramilitarismo un ejemplo de ello es que hay una carta de 16 mil ganaderos antioqueños que aceptaron a los mil seiscientos ganaderos que aceptaron ante la fiscalía firmado por ellos que ellos si apoyaron el paramilitarismo y esa investigación no se ha iniciado decía alguien están esperando que prescriba la acción penal ellos mismos aceptaron y no se entonces eso es importante sobre la última pregunta que quisiera centrarme nosotros nuestro papel es un poco difícil es por la parte del papel es mostrar lo que está pasando y mostrar la dificultad de lo que está pasando por ejemplo en el tema de paz yo tengo la esperanza que no puedan acabar el proceso de paz y yo creo que el proceso de paz con la FARC mínimo está en una situación de no retorno y ojalá que con el ELN se colocara así pero tenemos que mostrar la realidad de lo que estamos haciendo en este proceso de pedagogía por la paz porque es que la base fundamental en la que se desarrolla la estrategia comunicacional de la ultraderecha contra el proceso de paz es la ignorancia y la complejidad del proceso la ignorancia sobre el proceso y la complejidad del proceso porque estos no son temas fáciles no se pueden poner en un cliché de una frasecita hay que tener el tiempo para explicarlo para desarrollarlo ¿cierto? y entonces al explicarlo podríamos dar mensajes en el sentido de que la cosa está muy crítica ¿cierto? pero también queremos decir que nosotros estamos trabajando día a día por la apuesta de que la salida es la paz y luego la construcción de la paz la salida es el proceso de negociación del conflicto y la construcción de la paz y en la construcción de la paz tenemos que caminar como hemos caminado yo recuerdo que ahora que Andrés hablaba de la OFP ¿sabe qué hacíamos nosotros en la peor momento del paramilitarismo? nos íbamos en buses a los sitios donde estaban los paramilitares y le hacíamos verbenas en la noche en la calle para decirle estamos aquí entonces eso no va a cambiar porque a este pueblo no lo cambia nadie vamos a hacer eso y más para construir la paz las mujeres y nosotros le bailábamos a los paramilitares que nos rodeaban con motocicletas ahí en los barrios de Barranca del Mejo en la noche la comunidad internacional no sabía qué hacer a dónde ubicarse alrededor de nosotros entonces la esperanza sigue viva y hay que mantenerla viva y es a eso que nos tenemos que someter de la construcción de la paz en Colombia se va a hacer en medio de unas dificultades de garantía bastante grandes pero tenemos que hacerlo alguna gente en base a eso nos plantea de que la lógica no es entonces la salida del conflicto armado no es que 50 años nos han demostrado que el mejor caballito de batalla para evitar que aquí haya un cambio una transformación es la campaña del miedo a la izquierda que se genera desde la derecha a través de la guerra cualquiera de ustedes se para en la 72 lanza una arenga e inmediatamente es guerrillero ustedes lo saben mejor que nosotros el punto es que le van a decir cuando la gente reclame los derechos a mejores servicios a mejor salud a mejor trabajo le van a decir que es guerrillero cuando ya no haya el conflicto armado que le van a decir como van a ilegitimar a la gente yo les pongo un ejemplo para terminar en la Bolivia pre-evo el gobierno de esa época en Bolivia compró uniformes compró armas hizo uniformes igualitos a los del ELN y uniformes igualitos a los del AFAR contrató gente la mandó a que hiciera escaramuzas para venderle al país y de que en Bolivia se había creado la facción del ELN y la facción de la FARC como un intento de evitar lo que iba a pasar en Bolivia la derecha sabe cuál es la estrategia para aterrorizar a la población nos pintan nosotros de violentos bárbaros de criminales para mantener la actitud de la gente de decir bueno este mínimo no me da trabajo pero habla tan bonito en televisión entonces ese es el círculo que se va a romper con el acuerdo de paz y de ahí en adelante le toca a la población de Colombia a la gente como la gente del Valle del Río Cimitarra yo me imagino lo que va a pasar en el Valle del Río Cimitarra sin la criminalización de la gente yo creo que va a ser uno de los primeros lugares a donde va a gobernar gente diferente seguramente yo tengo la confianza que sí muchas gracias bueno yo ya a esta hora de almuerzo lo voy a decir pocas cosas una primera es que hay que dar cuenta y involucrarnos en el proceso de paz ¿por qué? un primer componente importante tanto el de la FARC como el del ELN y me refiero a lo acordado en La Habana es el tema del tribunal especial la academia las organizaciones nosotros debemos acompañar las organizaciones de víctimas porque una primera elemento es que quede claro y esclarecido entre la sociedad qué es el fenómeno para militar y quiénes están involucrados si esto no se hace que es el principal temor hoy de los financieros de los involucrados de los que están utilizando esta herramienta política esta herramienta de violencia para ser política y para sus también sus intereses comerciales económicos si esto no se hace estos señores van a seguir teniendo la fuerza y la capacidad de operar segundo y digo y repito no solamente para decir que el señor Usuga o como el iguano el iguano no tuvo ningún problema en decir que él había matado a la gran mayoría de los 5 mil asesinados del Catatumbo que vuelvo a decir no hubo medio posible que divulgara la masacre en las masacres que vivieron en el Catatumbo del 98 hasta el 2000 y algo como hoy que creemos que debe ser así se ha digamos visibilizado lo de Salud Hernández y los otros periodistas pero le queda en la gente como un sinsabor en ese sentido pero igual el iguano no tiene problema en decir eso porque el iguano salió en 8 años y los señores y los señores de Norte de Santander como los señores Murga que en ese mismo periodo yo no sé si se acuerdan de que Murga es ministro de agricultura hoy uno de los potentados de La Palma en el país tiene más de 7 mil hectáreas de palma africana él en el Catatumbo y más de cientos de miles en Montes de María curiosamente donde con fuerza se desarrolló también ese proceso paramilitar entonces si eso no queda si no sale el señor Murga es ahí en el Tribunal de Justicia y Paz y ojo inclusive hasta las empresas de Ardila Lule si allí no creo que no creo que se logre porque no creo que se haya involucrado personalmente pero si dio la orientación Ardila Lule y sus empresas financiaron el paramilitario ese es la primera digamos elemento que tenemos que ser conscientes involucrarnos en ese proceso porque ese proceso va a terminar siendo digamos de alguna manera una herramienta importante para que la verdad surja para que la no repetición también tenga más claridad qué es lo que no hay que repetir y cómo fue que se dio segundo a las experiencias un segundo elemento importante y es nosotros tenemos que creer dejar de creer que la justicia y la digamos la institucionalidad está solamente en la definición de los políticos de la corrupción y digamos de toda esa podredumbre institucional que hay nosotros como ciudadanos en este periodo de paz tenemos que buscar herramientas que se conecten más con una con una digamos corriente con una corriente de de cambios en el país que ligue esa institucionalidad más al servicio de la ciudadanía y menos a esa institucionalidad como ocurrió en el 91 antes del 91 antes de la constitución del 91 donde la corrupción de la policía permeaba donde la corrupción de la institucional estaba absolutamente casi copada por el narcotráfico de la corrupción casi que se repite en este nuevo momento entonces la lucha por que en los escenarios por ejemplo de paz se abra unos observatorios de lucha contra la corrupción se fortalezca y se le dé herramienta a la veeduría social a la veeduría política yo creo que tenemos que tener un mayor nivel de capacidad de participación ciudadana en este momento y tercero y terminaría con eso un tercer elemento es las experiencias ciudadanas urbanas y rurales de contención del paramilitarismo de contención de ese fenómeno las que señala Agustín la guardia indígena del Cauca las guardias de los consejos comunitarios un importante ejercicio de una institucionalidad comunitaria que sirvió hay una justicia comunitaria una institucionalidad comunitaria que sirvió para sobrevivir a la guerra y al paramilitarismo y esa institucionalidad tenemos que fortalecerla para que fortalezca el mensaje esperanzador de que la paz es posible y que el paramilitarismo tenemos que digamoslo disminuir lo otro aquí tiene que quedar en una urna de cristal en serio la participación de las transnacionales y de Estados Unidos en lo que ha sido la guerra en Colombia porque decía el compañero y terminaría con esto Estados Unidos no ha cambiado de política ha cambiado de la forma de llevar esa política la insurgencia es un problema para su intervención en América Latina para los que no creen claro que hay una intervención norteamericana en América Latina si usted lee el profesor ha documentado miles y miles de 15 mil creo que ha documentado ejercicio de intervención norteamericana a lo largo de la historia o sea que quienes dicen que eso es una idea de los mamertos paranoicos yo creo que tiene que mirar nada más lo que está pasando en Brasil y observar lo que está pasando en Venezuela y obviamente una insurgencia en el continente es una fuerza que hace difícil esa intervención aunque no lo creamos porque esa intervención fue moderada y ha sido a través de golpes blandos justamente porque digámoslo de alguna manera el enrarecer una situación poner en el continente una situación como la de Siria por ejemplo significaría para Estados Unidos dificultades con esa experiencia de ejércitos guerrilleros en el cual Colombia entra y segundo porque no han podido las empresas tampoco el gasto es muy alto operar para extraer recursos y ese es un objetivo que tampoco podemos negar su principal idea del desarme de la insurgencia y la paz es mayores garantías para las multinacionales pero en todo caso y hay que decirlo tampoco por eso podemos decir que aquí tenemos que meter en una guerra perpetua al país porque no hay otra idea sino que existen las guerrillas para poder defender nuestros derechos aquí tenemos que hacer tránsito a un mayor ejercicio de construcción de la democracia una mayor participación y volverles un lío a la estrategia de desmovilizar la insurgencia y copar los territorios con las transnacionales cuando aquí la izquierda el movimiento progresista la gente que está con la paz se construye una fuerte corriente de opinión y que sea poder político y que tengamos unos gobiernos distintos que se piense en la soberanía los recursos el medio ambiente y de manera y yo no estoy haciendole campaña a nadie más humana porque obviamente no soy petrista pero más humana en serio que sí entonces eso eso es digamos más humana palabra que sí esa sería una buena bueno muchas gracias por tener la capacidad casi de faquir de aguantarnos hasta esta hora sin almorzar en este con esto muchas gracias es que se demonte es un desmonte integral debería suponer además el desarme total de los cuerpos ilegales para estatales la eliminación de las condiciones institucionales que han permitido la expansión como instrumento de lucha contra insurgente el fin el fin del paramilitarismo es producto de la desactivación del bloque contra insurgente de poder en el que han concurrido grandes empresarios un poco la idea de Andrés al final directa o a través de empresarios empresas transnacionales fracciones de la clase dominante ganaderos terratenientes poderes locales gobiernos nacionales medios de comunicación etcétera su depuración supone nuevamente una reorganización de la fuerza que entrañe la disolución de la descentralización del monopolio de la fuerza en grupos privados y las distintas formas de privatización de la seguridad el desmantelamiento requeriría la sanción penal de las disposiciones de los grandes propietarios para financiar y demandar los servicios mercenarios y la transformación cultural de una sociedad en la que prevalecen los derechos de la propiedad entre otros imperativos agradecemos a todos a todas quedan muchas preguntas muchas cosas por resolver es un fenómeno de organización muy lo que tú decías de la colonia etcétera sin embargo creemos que es posible la paz y que estamos jugándole a esa tarea muchísimas gracias gracias a las dos de la tarde el episodio de la tarde de la tarde de la tarde y de la tarde de la tarde Gracias.